Yo empiezo el día con ejercicio físico, porque eso me ayuda a mover mi cabeza luego y a entender algo fundamental de mi profesión, que cómo construye un proyecto, construye tu cuerpo, construye tu elasticidad y construye tu mente. Acelerado, vivo una vida acelerada. Vivo un día a día lleno. No, no es verdad, he mentido. Mira, mi vida es emocionante. Soy una persona francamente feliz y me siento realizada. Yo cada día tengo que hacer algo diferente. Tengo que leer, estudiar, documentarme, crecer. A mí lo que me gusta muchísimo de mi profesión es que nunca se repite. Siempre es algo nuevo. Es como si tú subies encima de un barco y no sabes qué ruta vas a coger. Entonces es muy importante, primero, respetar siempre lo que quieren los clientes. Es traducir la visión del mundo, de los clientes, a una estética que mejora su modus vivendi. Yo creo que soy un espíritu libre porque soy ciudadana del mundo. Yo aquí estoy en mi otra casa. Tengo varias casas. Tengo la casa donde vivo y la casa donde creo. Esto es como la industria, la oficina, el centro de la creatividad. Es un laboratorio de creatividad. Es un laboratorio donde hacemos experimentos, no con la vida humana. Lo hacemos con los proyectos. El naranja es nuestro color corporativo, ¿no? Totalmente. Es un color luminoso, positivo, ¿no? Es alegre. Es alegre. Es que seguramente va a ser el colibre más exclusivo de la capital, si no de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vaya día hoy. ¿Qué te ha pasado? Un día llenísimo de cosas, cansadísimas. ¡Ay, maravilla! Bueno. ¡Qué orgulloso! ¡Gracias!